Buenos días, amadísimos hermanos y hermanas. Es un gozo tener contacto con ustedes, hermanos televidentes, en este día tan bello que el Señor, en su infinito amor, nos regala para celebrar con regocijo su presencia viva y real en la tierra. Y su palabra cae sobre todos nosotros como lluvia fina cargada de dinamismo generativo. El Señor no habla en vano. Su palabra se cumple y salva a quien la escuche con fe y la hace vida. ¿Qué esperas, hermano? No importa lo que hayas hecho, hoy es el día de escuchar al Señor. Tú eres su Hijo amado y por ti dio su vida en la cruz para que administremos bien todo lo que nos ha dado para que demos frutos abundantes, especialmente con los más necesitados. Celebrando hoy la dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo. Preside el presbítero Francisco Verar, vicario de la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. Sirve en el altar el diácono César Manzanares. Anima el dúo de la misma parroquia. Nos ponemos de pie y con gozo entonamos el canto de entrada. Subamos al altar que el sacrificio ya va a empezar Subamos al altar que nos espera el Rey Celestial Subamos, subamos, alegres en hermandad Que Dios nos invita a su banquete de amistad Subamos, subamos, alegres en hermandad Que Dios nos invita a su banquete de amistad La misa nos ha reunido, todos queremos cantar Al Padre de la alegría, que es vida, luz y verdad Subamos, subamos, alegres en hermandad Que Dios nos invita a su banquete de amistad Subamos, subamos, alegres en hermandad Que Dios nos invita a su banquete de amistad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz esté con todos ustedes Y con su Espíritu Saludamos a todos ustedes, queridos amigos presentes Y quienes nos acompañan En la transmisión de esta Santa Eucaristía En directo desde los estudios de FETV Hoy ofrecemos esta Santa Eucaristía Por las intenciones del Encuentro Católico de Novios Que nos acompañan en esta celebración En acción de gracias por el cumpleaños del diácono César Manzanares Que hoy ajusta un año más de vida También de Aristides Rodríguez Murillo Maricarmen Ortega Rivera Máximo Rivera Labrador Camelis Ríos Arrocha Irina Giselle Espinosa Montesa Y aniversario y matrimonio de Sergio y Rosario de Rivera También oramos por la salud de Miriam Gómez Adelina de Dueñas Ricardo Dueña Elsa López Padre José Agustín Delgado César Tejada Efraín Montenegro Esmeralda Castillo El doctor Raúl Frauca Ramón Eliezer López Alvarado Isidra Alvarado de López Yolanda Palomino Hilario Palomino Berta Fuente de Lara Y Ramón Díaz Por el alma de Berta Mina Peña Enriqueta Alejandro Agrasal de Ruiz Digna Rosa Chenir Balvino Falcón Muñoz Y Falcón Moreno Serafín Ávila Mojica Emilio Rodríguez María Plácida Martínez Andrés Pimentel Florencia Pinto Martejada Gilma González Antonio Bambú Migdalia Pinzón Victoriana Cota Wilfred Garden Marco Samaniego Luis Samaniego Román Delgado Rubén Darío Cerrut Liria Escala de Hernández Gilda Palma de Moreno Magdalena Peñalma de Castillo Eliseo Castillo Dolores de Pinzón Rosalía Rodríguez de Camargo Julio César Ortiz Un mes de fallecido Anel de Jesús González Colocamos también en el altar Las intenciones de cada uno de ustedes Por la paz En Francia En Siria Estos países que en este momento Están confrontando Momentos difíciles De tribulación De sosiego Pedimos al Señor Que les conceda El don de la paz Por su misericordia Hoy celebramos La dedicación De las basílicas De San Juan de Letrán Y de San Pedro Son las principales iglesias De occidente Y para nosotros Los cristianos católicos Del mundo entero Fueron las primeras iglesias Que se construyeron En Roma Son la madre De todas las otras iglesias Y están vinculadas Obviamente Con el magisterio Del Papa Francisco Por consiguiente Oramos también Por el magisterio Por el Papa Francisco Por toda su labor Que desempeña Para celebrar Con dignidad Estos sagrados misterios Los invito a que juntos Reconozcamos nuestros pecados Reconozcamos también La misericordia de Dios Sobre ellos Señor ten misericordia Misericordia de nosotros Porque hemos pecado Contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y dan a nuestra paz El Señor Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor 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 Por favor Ten piedad De nosotros Señor Señor Por favor Por favor Por favor Ten piedad De nosotros Cristo Por amor Por favor Y nos lleve a la vida eterna Señor Señor Por favor Por favor de nosotros Amén Oremos Defiende a tu iglesia Señor Dios con la protección de los apóstoles San Pedro y San Pablo de quienes recibió el primer anuncio del Evangelio y concédele crecer en tu gracia hasta el fin de los tiempos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén La liturgia de la palabra llena de sabiduría nos presenta que el que confía y descansa en Cristo tiene vida eterna y como seguidores del Señor debemos de trabajar con nuestras manos mente y corazón por el reino de Dios Escuchemos Del segundo libro de los Macabeos Fueron detenidos Fueron detenidos siete hermanos junto con su madre El rey Antíoco flagelándolos con azotes y tendones de buey trató de obligarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley Incomparablemente admirable y digna del más glorioso recuerdo fue aquella madre fue aquella madre que viendo morir a sus siete hijos en un solo día soportó todo valerosamente gracias a la esperanza que tenía puesta en el Señor llena de nobles sentimientos exhortaba a cada uno de ellos hablándoles en su lengua materna y animando con un ardor varonil sus reflexiones de mujer les decía Yo no sé cómo ustedes aparecieron en mis entrañas no fui yo la que les dio el espíritu y la vida ni la que ordenó armoniosamente los miembros de su cuerpo pero sé que el creador del universo el que plasmó al hombre en su nacimiento y determinó el origen de todas las cosas les devolverá misericordiosamente el espíritu y la vida ya que ustedes se olvidan ahora de sí mismos por amor de sus leyes Antíoco pensó que se estaba burlando de él y sospechó que esas palabras eran un insulto como aún vivía el más joven no sólo trataba de convencerlo con palabras sino que le prometía con juramentos que lo haría rico y feliz si abandonaba las tradiciones de sus antepasados les aseguraba a sí mismo que lo haría su amigo y le confiaría altos cargos pero como el joven no le hacía ningún caso el rey hizo llamar a la madre y le pidió que aconsejara a su hijo a fin de salvarle la vida después de mucho insistir ella accedió a persuadir a su hijo entonces acercándose a él y burlándose del cruel tirano le dijo en su lengua materna hijo mío ten compasión de mí que te llevé nueve meses en mis entrañas te amamanté durante tres años y te crié y eduqué dándote el alimento hasta la edad que ahora tienes yo te suplico hijo mío que mires al cielo y a la tierra y al ver todo lo que hay en ellos reconozcas que Dios lo hizo todo de la nada y que también el género humano fue hecho de la misma manera no temas a este verdugo muéstrate más bien digno de tus hermanos y acepta la muerte para que yo vuelva a encontrarte con todos con ellos en el tiempo de la misericordia apenas ella terminó de hablar el joven dijo ¿qué esperan? yo no obedezco el decreto del rey sino las prescripciones de la ley que fue dada a nuestros padres por medio de Moisés y tú que eres el causante de todas las desgracias de los hebreos no escaparás de las manos de Dios palabra de Dios te alabamos Señor me saciaré de tu presencia Señor me saciaré de tu presencia Señor escucha Señor mi justa demanda atiende mi clamor presta oído a mi plegaria porque en mis labios no hay falsedad me saciaré de tu presencia Señor mis pies se mantuvieron firmes en los caminos señalados mis pasos nunca se apartaron de tus huellas yo te invoco Dios mío porque tú me respondes inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras me saciaré de tu presencia Señor escóndeme a la sombra de tus alas por tu justicia contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré de tu presencia me saciaré de tu presencia Señor Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén Y la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro Les dijo Un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real Y regresar enseguida Llamó a diez de sus servidores Y les entregó cien monedas de plata a cada uno Diciéndoles Háganla producir hasta que yo vuelva Pero sus conciudadanos lo odiaban Y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir No queremos que este sea nuestro reino Al regresar Investido de la dignidad real Hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero Para saber lo que había ganado cada uno El primero se presentó y le dijo Señor Tus cien monedas de plata han producido diez veces más Está bien Buen servidor Le respondió Ya que has sido fiel en tan poca cosa Recibe el gobierno de diez ciudades Llegó el segundo y le dijo Señor Tus cien monedas de plata han producido cinco veces más A él también le dijo Tú estarás al frente de cinco ciudades Llegó el otro y le dijo Señor Aquí tienes tus cien monedas de plata Que guardé envueltas en un pañuelo Porque tuve miedo de ti Que eres un hombre exigente Que quieres percibir lo que no has depositado Y cosechar lo que no has sembrado Él le respondió Yo te juzgo por tus propias palabras mal servidor Si sabías que soy un hombre exigente Que quiero percibir lo que no deposité Y cosechar lo que no sembré ¿Por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses Y dijo a los que estaban allí Quítenle las cien monedas y désela al que dio Al que tiene diez veces más Pero Señor Le respondieron Ya tiene mil Le aseguro que al que tiene se le dará Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene En cuanto a mis enemigos Que no me han querido por rey Tráyanlos aquí y mátenlos en mi presencia Después de haber dicho esto Jesús siguió adelante subiendo a Jerusalén Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos Por terminar El año litúrgico Nos queda solo una semanita y media Y ya empezamos El tiempo sagrado del Adviento Con el que Comenzamos a prepararnos espiritualmente Para la celebración de la Navidad El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Y Cada año Cuando estamos concluyendo El ciclo litúrgico Que además También Al inicio del nuevo ciclo litúrgico Se nos invita a meditar Sobre Las reflexiones Parábolas Enseñanzas Que Jesús Emite Sobre Su segunda venida Y en esa clave También debemos interpretar Precisamente la parábola Que hemos escuchado En la proclamación Del Evangelio Ese rey Que hemos escuchado En la parábola Que se rechazaba Es el mismo Jesús Y Jesús Aplica precisamente El sentido De esta parábola En primera instancia Hacia ese rechazo Que algunos judíos Tienen Hacia su persona Que en lugar De acogerlo De acoger Su mensaje Su catequesis Su persona Lo rechaza Pero no podemos Generalizar Porque A veces Se afirma De que los judíos Rechazaron a Jesús Y eso no es cierto No es verdad Muchos Judíos Lo acogieron Y se comprometieron Con él Incluso Hasta el extremo De derramar Su sangre Por Jesús Nos referimos Precisamente A los apóstoles Un ejemplo De eso La fiesta Que hoy celebramos De la dedicación De la basílica De San Pablo Extramuro En Roma Y la dedicación De la basílica De San Pedro En el Vaticano Esas basílicas Que son la madre De todas las otras Iglesias Y basílicas Del mundo Por eso se le llaman Basílicas mayores Y patriarcales Están consagradas A los principales Apóstoles Pedro y Pablo Que eran judíos Pero en lugar De rechazar a Jesús Lo acogieron Y no solo Lo acogieron Sino Que se comprometieron Con él Hasta el extremo De perder Su propia vida Sabemos Por los datos Históricos Que Pedro Precisamente Murió Mártir Allí Precisamente Donde hoy Reside El Papa Francisco En la colina Del Vaticano En la época Del Señor Aquí había Un circo Puesto para Espectáculos De los romanos Que había sido Construido Por Nerón Y Calígula Y entonces En este circo Que sacrificaban Víctimas Como espectáculo Un día Precisamente Tomaron A Pedro Y allí En una En un espectáculo Público Lo crucificaron Y en el momento En que era crucificado Pedro Pidió Que se le diera La vuelta A la cruz Porque Él no podía Morir Exactamente Como su maestro Lo había hecho Y entonces Lo enterraron En un cementerio Para los pobres Que estaba Detrás del circo Más adelante Obviamente Se hicieron Algunas excavaciones Y se encontró El lugar exacto Donde estaba El sepulcro De Pedro Por los años 60 Se hizo Unos nuevos estudios Al respecto Y se encontró Una caja Donde habían Unos huesos Cubiertos Con una tela Púrpura Y con letras de oro En latín Que decía Este es Pedro Entonces Para nosotros Es importante La Basílica De San Pedro Ante todo Porque allí Fue Asesinado San Pedro Y allí Fue sepultado San Pedro Y ahí se encuentran Los restos De San Pedro Y precisamente En este lugar También han sido Enterrados Muchos santos Y muchos papas La otra Basílica De San Pablo Extramuros Es decir Fuera de los Muros perimetrales De la ciudad Antigua de Roma Allí mismo Reposan Los restos También Del apóstol Pablo Durante el Putificado Del Papa Benedicto Se hizo Unas Excavaciones Y se encontró El sepulcro Original Donde se colocaron Los restos Del apóstol Pablo Cuando los Obispos De diferentes Partes del mundo Van a Roma A su visita Límen apóstol En el encuentro Quinquenal Con el Papa Siempre dentro Del programa Que se les pide Celebran la misa Tanto en la tumba Del apóstol Pedro Como en la tumba Del apóstol Pablo No podemos Pasar este día Sin recordar El testimonio heroico De estos dos judíos Que dieron la vida Por Jesús Escuchamos nosotros También En el La primera lectura Como en el Antiguo Testamento En el libro De los Macabeos Una madre Piadosa Exhorta A sus Siete Hijos A Entregar Su vida Por su fe Para una madre No es fácil Ver morir A sus hijos Pero esta madre Lo aceptó Porque Para ella La ley de Dios Era primero Que inclusive Sus afectos Y el amor Que le podía tener A ellos Que ejemplo Tan lindo ¿No? Hoy para Muchas madres Y muchos padres Que se oponen A que sus hijos Sirvan A la iglesia Que comparado A este sacrificio Heroico De perder la fe Es decir Perder la vida A causa de la fe No es nada Yo sé De casos concretos En la iglesia Donde algunos padres Y madres Le dicen a sus hijos Tú Cualquiera cosa En lugar de ser sacerdote O religiosa Yo prefiero Que en este mundo Hagas lo que sea En lugar De ser sacerdote O religiosa Inclusive hasta Con palabras hirientes Y le dejan de hablar Y lo amenazan De retirarle Una herencia Que horrible ¿No? ¿Y por qué? Bueno Quizás no es tanto El apego Que le tengan a ellos Sino porque Dios está ausente De su vida Y lo peor Que en algunos casos Esas mismas personas Van a la iglesia Que feo Porque el día Porque el día de mañana A quien tendrán Que rendir Cuenta De sus actitudes Es al mismo Dios Porque cuando un joven O una chica Siente en su corazón El deseo De servirle a Cristo De seguir a Cristo De manera radical Renunciando a lo que El mundo Ofrece Cuando siente En su corazón Esto Es porque Dios Le ha colocado Este sentimiento Este deseo En su corazón Y esto es un llamado Y un llamado Hermoso Pero Queridos hermanos En el mundo Quienes servimos A Cristo En forma radical Somos pocos Somos En el mundo entero Si acaso Unos 420 mil Sacerdotes No llegamos Ni siquiera Al medio millón Pero ¿Qué somos Para Dos mil millones De habitantes Que tiene el planeta Una gotita Y lo mismo En la vida Consagrada Religiosa Femenina Es cierto Que hoy En el mundo Se necesitan Muchos profesionales ¿Verdad? Pero también Es una realidad Que el mundo De hoy Necesita Hombres y mujeres Que estén dispuestos A dejarlo todo Por Jesús Y ahí vamos A la aplicación Del evangelio Precisamente Que el mismo Cristo Nos presenta De algunas personas Que fueron llamadas Con un compromiso Y se les dio Unas monedas Y cuando el rey Regresa Esas Cinco monedas Habían producido Otras Diez Y otros Se les dio Menos Y las pusieron A producir Y otras Se les dio Una Y en lugar De ponerlas A producir Tuvo miedo La escondió En un pañuelo Y cuando el rey Regresa A pedir cuenta De esos talentos Que se le había dado Es castigado Precisamente Esa persona Por no haber puesto Su talento A producir Si hay jóvenes Hoy En el mundo Y adultos Inclusive Que tienen Ese llamado Para entregar Toda su vida Al servicio Al reino De Dios Hay que vencer Los miedos Hay que vencer La presión negativa Que pueda venir De grupo Inclusive Hasta de la propia Familia Superar todo eso Para servir A Cristo Directamente Porque ¿Qué diferencia Hay En trabajar En una empresa O en trabajar En una Empresa personal O trabajar Para el Estado O el gobierno A trabajar Para Jesús ¿Qué diferencia Hay? En primer lugar Que aquel Que le sirve A Cristo En la vida Consagrada Le sirve Directamente A Él Él es su Cabeza Aquel Que le sirve Al mundo Tiene otras Cabezas Trabajan Para una Empresa Para que otros Se hagan Rico Para que otros Ganen más O bien Para una Nación Que también Se necesita Es maravilloso Queridos amigos Servirle A Jesús Tener a Jesús Como Cabeza Ahora Esto Es un Llamado Y esta es La otra Diferencia Que quienes Le servimos A Cristo De manera Radical Ya sea En el ministerio Sacerdotal O bien En la vida Religiosa O en la vida Consagrada Quienes Le servimos De esta manera Hemos sido Llamados Personalmente Por Jesús Para esta vocación Para este ministerio Es Él El que llama Habrá Ustedes El evangelio Y dense cuenta Como el señor Desde el principio Llamó A unos Personalmente Para que Le siguieran Y el evangelio Subraya Y lo dejaron Todo Para seguir Al señor Y esos A quienes Él llamó Después Les envió El espíritu Santo Y salieron Por el mundo Entero Predicando El evangelio Luego Predicar El evangelio Servir El evangelio Es Una Vocación Y como Podríamos decir En el lenguaje De hoy Entre comillas Hay que ponerlo Es una profesión Dedicar su vida Por entero A este servicio Y que diferencia Hay En este servicio A los demás Que quienes Han recibido Esta llamada Trabajan Por la salvación De las Almas Se ocupan De conquistar Almas Para el paraíso Recuerdo Una anécdota Del gran San Juan Bosco ¿Verdad? Cuya fiesta Ya está Bastante cerca ¿No? Y se celebran Los 200 años De su nacimiento En este año Y don Bosco Cuando le dieron Su Primera Su primera Labor Apostólica Allá en Turín En Valdoco Y ya consiguió Una casa Para en esa casa Continuar trabajando Con los chicos Después De Tantas Peripecias Y de tantos Problemas Y de tantos Rechazos De otras personas Que no le Querían ayudar Cuando llega Y se instala Coloca un letrerito En la puerta Donde atendía La gente En su oficina Con estas palabras Denme Denme almas Y quédense Con lo demás No le interesaba Otra cosa Que salvar Las almas Y todo lo que Hacía Por los jóvenes Sus predicaciones Sus misiones Los templos Que construyó Lo hizo Por la salvación De las almas ¿Por qué? Primero Don Bosco Había recibido Un llamado Personal De Jesucristo Y segundo Don Bosco Estaba convencido De que había Otra vida El problema Es que hoy día Mucha gente No está convencida Que existe otra vida Lea Lo que nos dice El libro De los macabeos En el día de hoy La madre Animó A sus siete hijos A dar La vida Por la fe Porque estaba Segura Que en la otra vida Iban a ser Recompensados Por la misericordia De Dios El problema Es cuando la gente Se apega Demasiado A esas monedas Y en lugar De ponerlas A producir Para el reino De Dios Las amasan Para sí mismo Amasan Fortunas ¿Cuánto dinero No hay en el mundo Desperdiciado En las bóvedas De los bancos Para ganar intereses ¿Y cuánta gente No se muere De hambre Y viven En situaciones Precarias ¿Por qué? Porque el que tiene No ayuda Al que no tiene Se administra De una manera egoísta ¿Y por qué es importante Sirve al reino de Dios? Porque el reino de Dios Afina la conciencia El reino de Dios Le hace ver A la gente A través de la predicación El servicio Al reino de Dios De que es una manera errada De vivir Y si contamos En el reino de Dios Con más almas Que trabajen En la evangelización Obviamente La gente Afinará su conciencia Y sabrán distribuir Mejor Sus riquezas Y sus bienes Al servicio De los más necesitados Entonces Pensemos un poquito Todos Con los bienes Espirituales Particularmente Que recibimos Del Señor Como lo estamos Administrando ¿Qué hacemos Con esos talentos? Pensamos más En ayudar A los demás O de una manera Egoísta Nos ayudamos A sí mismos Pasando por alto Las necesidades De tantos Hermanos nuestros Que sufren A causa Del egoísmo humano Oremos por estas Intenciones En el día de hoy Y especialmente Por quienes Dedican su vida Al servicio Del reino de Dios Como San Pedro Y San Pablo Gracias Gracias Vamos En este mes De la patria A orar Por nuestra tierra Dios Padre De los pueblos Que dispones Todo con admirable Providencia Recibe bondadoso Las oraciones Que te dirigimos Por nuestro país Y diremos A cada intención Padre nuestro Desde esta tierra Ismeña Escucha nuestra oración Padre nuestro Desde esta tierra Ismeña Escucha nuestra oración Que tu nombre Sea reconocido Y amado en Panamá Ya que tu quieres Que todos Se salven Oremos Padre nuestro Desde esta tierra Ismeña Escucha nuestra oración Venga tu reino Que es de paz De amor De justicia Que se haga tu voluntad Que construyamos Que construyamos la civilización De seres humanos Que la seguridad De tu providencia Llegue a los marginados De la abundancia Oremos Padre nuestro Desde esta tierra Ismeña Escucha nuestra oración Te pedimos Señor Que no nos dejes caer En la tentación De destruir la vida Que no profanemos La dignidad Del hombre Ni de la mujer Concédenos Que no haya Entre nosotros Niños abandonados Ni ancianos Sin cariño Oremos Padre nuestro Desde esta tierra Ismeña Escucha nuestra oración Líbranos del mal Del pecado Que nos separa De ti De todo lo que Rebaja La condición humana Del egoísmo Que nos hace Insensible Ante el dolor Ajeno De la soberbia Que endurece El corazón Y hace imposible La hermandad Oremos Padre nuestro Desde esta tierra Ismeña Escucha nuestra oración Por aquellos países Que se encuentran En conflictos En estos tiempos Para que el Señor Los bendiga Y los tenga presente Siempre Oremos Padre nuestro Desde esta tierra Raizmeña Escucha nuestra oración Oramos por Todos los enfermos Que siguen con atención La celebración De esta Eucaristía Especialmente Por todos aquellos Por quienes Celebramos Este sacrificio Que el Señor Los asista con su gracia Que ponga sus manos Benditas Sanadoras Sobre ellos Les conceda mucha paz Y si es su voluntad La salud del cuerpo Y del alma Roguemos al Señor Padre nuestro Desde esta tierra Ismeña Escucha nuestra oración Oramos también Por el Papa Francisco Por todo su labor Por su ministerio Que el Señor Lo asista Para que Como Figura de Cabeza De la Iglesia Católica Todas sus intenciones Se han hecho Siempre En la voluntad Del Señor Y siempre Orientele La nave De Pedro Con sabiduría Con santidad Frente a los tiempos Que estamos viviendo Roguemos al Señor Padre nuestro Desde esta tierra Raizmeña Que escucha Nuestra oración Señor Esperamos que escuche Nuestra oración Porque creemos Y sabemos Que nos amas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Quedan sobre este altar Nuestras vidas Oh Señor Haz que sepamos luchar Para conservar tu amor Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Oren hermanos y hermanas Para que nuestro sacrificio Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Te ofrecemos Te ofrecemos Señor El sacrificio De nuestro ministerio Y te rogamos humildemente Que se mantenga Pura en nosotros La verdad transmitida Por los apóstoles Pedro y Pablo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque quisiste Edificar tu iglesia Sobre el fundamento De los apóstoles Para que ella Permaneciera siempre En la tierra Como el signo De tu santidad Y anunciara A todos los hombres El camino Que nos lleva Al cielo Por eso Con los ángeles Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Señor de gloria Y majestad Toda la tierra Toda la tierra Está llena de ti Hosana, Hosana Bendito es nuestro Rey Santo eres en verdad Señor fuente Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Cáu De la alianza Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Domingo y sus auxiliares Pablo y Uriah. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios. Los apóstoles, San Pedro y San Pablo, los demás apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora siguiendo la recomendación de nuestro divino Salvador, movido por el Espíritu Santo, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté en cada uno de ustedes. Y con sus espíritus. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Paz esta que se hace extensiva a nuestros hermanos que nos siguen en sus hogares, en los hospitales y en las cárceles, aquellos que están privados de su libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. ¡Gracias! 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 Y danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Qué gran momento, el silencio es total, tu sangre y cuerpo en el vino y el pan. El cuerpo y la sangre de Cristo. Es tu encuentro con la humanidad, hecho alimento para la eternidad. No te arrepientes Dios, no te resistes, no miras si yo soy o no pecador. Solo te entregas Dios, solo puedes sernos fiel, solo nos brindas tu amor y perdón. Se doblan las rodillas al frente del altar. Cual sol que nace te levantas mientras todos te adoramos. Y quisiera que mi vida también te adore siempre. Para siempre y sea yo custodia viva y seas tú la luz eterna que entre mi corazón. Y allí te instales Dios de vida en mi vida. Para siempre y seas fuerza con quien pueda contar. Para amar toda la vida sin medida como tú, como tú, como tú. Oremos. Te pedimos Padre que tu pueblo alimentado con el pan celestial se alegre en la conmemoración de los apóstoles San Pedro y San Pablo a quienes encomendaste gobernar y proteger tus fieles por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El señor arzobispo metropolitano José Domingo Ulloa Mendieta les invita a todos a orar por la patria y por el mundo entero en la Basílica Menor Don Bosco mañana 19 de noviembre comenzará a las 4 de la tarde con el rezo del Santo Rosario, la Hora Santa y la Eucaristía. Si usted no puede ir a donde usted se encuentre, ore por la patria y por la paz del mundo entero. Bueno, muy bien. Recordemos esta invitación que nos hace el señor arzobispo que es una tradición que tenemos desde hace ya muchos años. Es un momento de oración por Panamá. Nuestra patria necesita de las oraciones de todos ustedes, todos los que creen en Dios, todos los que seguimos a Cristo específicamente. Estamos invitados a este encuentro de oración. Y ya que están los amigos aquí de, vengan, de encuentros para novios, esto me parece muy importante, ¿no? Más que el Papa ha hablado hoy sobre la familia, invita a las familias a que abran sus puertas y las invita a evangelizar. ¿Qué es esto del encuentro de novios? Bueno, el Encuentro Católico para Novios es un movimiento que tiene presencia a nivel mundial, en el que preparamos a lo largo de un fin de semana a las parejas que están en vísperas de sacramentarse. Y también recibimos parejas que, aunque no tengan fecha para la boda, desean vivir una experiencia de crecimiento y para saber cómo está en ese momento su relación, para seguir creciendo como pareja. Ahora, después de este encuentro ya se pueden casar por la iglesia. Correcto. Pero, sí, pueden casarse por la iglesia. En teoría, en teoría. En teoría. Pero sí se le hace mucho énfasis durante el fin de semana de preparación en que si aún no se sienten preparados, que si sienten que necesitan más tiempo para profundizar más, conocerse más, entonces, pospongan la fecha de la boda. Ahora, según la experiencia de ustedes, ¿la mayoría que hace el encuentro se casa? ¿O después del encuentro dicen, no, esto no es para mí, todavía no estoy preparado? Ha habido de todo, un poquito. Ha habido parejas que sí deciden posponer y crecer más. Pero la mayoría se casa. La mayoría se casa. Quisiéramos que fueran con mucho más tiempo de anticipación a vivir la preparación, pero a veces no es posible. A veces ya van en corredera cuando ya tienen la fecha próxima. Pero lo que sí brindamos después del fin de semana es un seguimiento, un acompañamiento en el que se profundizan muchos temas, formamos comunidades y las parejas, equipo, les damos seguimiento y acompañamiento. Muy bien. ¿Y cada cuánto tiempo hacen el encuentro de novios? Bueno, vale la pena destacar, Padre, que el Encuentro Católico para Novios es un movimiento mundial de la Iglesia Católica en Panamá hasta hace 20 años. Nosotros estamos haciendo en la Ciudad de Panamá cada dos meses, a excepción de este último trimestre, que lo estamos haciendo en noviembre, diciembre y enero. Pero se hace cada dos meses en la Ciudad de Panamá con la intención de llevarlo a otras diócesis en la República, que creo que es la misión de acercar a todos los muchachos y que ven la importancia de entregarse a Dios, a Jesús, y a tener a Mamá María en medio de esto, para que sepan que su matrimonio sí es posible. Como Carmen dijo, es importante el seguimiento y es importante la entrega de cada uno. Por más herramientas que le demos, es importante saber que ellos tienen que acercarse a Dios. No, esto me parece muy importante. Sí, Carmen. Quería agregar que durante el fin de semana se abordan muchos temas que ellos mismos nos han compartido que en su día a día no han abordado anteriormente. Aún siendo novios y con dos, tres años de noviazgo. Exactamente. Se abordan temas como la familia en que crecí, el manejo de conflictos, la unidad, decisiones dentro del matrimonio. Los ayudamos a preparar su carta de compromiso matrimonial. Y bueno, no podemos dar tantos detalles porque la verdad es que es necesario que lo vivan durante el fin de semana. Nosotros tenemos noche informativa los primeros martes de cada mes en el Salón Parroquial del Santuario Nacional. La próxima va a ser el primero de diciembre. Los contactos somos nosotros dos en estos momentos. Kenneth del Valle, Carmen del Valle. Y nuestros números de teléfono son 6780-6645 o el 6527-0195. Nos llaman y allí les damos una información. ¿Puedes repetir despacito? Miren, los amigos que no están casados y quieren casarse por iglesia y no vivir en pecado, porque también eso hay que decirlo. Exactamente. El que no está casado por la iglesia y convive, está viviendo en pecado. Ahora, si tuvo una relación fallida anteriormente y se casaron por la iglesia, puede abrir un proceso de nulidad de matrimonio y ver si hay causales, como ya el Papa ha dicho, que esto no debe tomar tanto tiempo ni ser un tabú. Ahora, para esos casos también, ¿no? También. Pueden recibir el fin de semana. Entonces, vamos a escuchar el número de teléfono para aquellos que están pensando en casarse y no saben y después, obviamente, no les queda tiempo para la fecha que tienen. Y entonces pueden comunicarse con estos hermanos. Así que vamos a escuchar de nuevo el número de teléfono. Carmen de Del Valle, 6780-6645 o Kenneth Del Valle, 6527-0195. O también pueden escribirnos al correo kennethycarmendelvalle.com También visitar nuestra página web. Allí podrán conseguir mucha más información. ¿Cómo es la página web? www.snpanamá.com ¿SN? SN. SN. Encuentro católico para novios. Ah, encuentro católico para novios. Bueno, ya saben, no hay que tener miedo al matrimonio. Esto también es una vocación, es un llamado. Y quiera Dios, ¿verdad? Que esta exhortación que han hecho estos amigos nuestros sirva para aquellos que no conocían que existe un fin de semana, que ellos lo pueden recibir y con ese fin de semana ya tienen las herramientas para enfrentar los retos del matrimonio. Así es. Muy bien, gracias por venir, por su exhortación, por su palabra. Gracias a ustedes. También queremos aprovechar para invitar a los amigos televidentes que nosotros aquí tenemos que poner un nacimiento. Y no tenemos medios para el nacimiento, medios económicos. Entonces, queremos colocar, ya va a empezar las fiestas de Navidad, ya en el Vaticano inclusive ya están armando el pesebre, porque el 8 de diciembre comienza el año del gran jubileo, el año de la misericordia, y quieren tener ya todo listo para esa fecha. Ya están poniendo el árbol de Navidad y todo lo demás. Entonces, aquí nosotros tenemos que armar también nuestro pesebre y no tenemos medios en este momento para comprarlo. Así que queremos invitar a los amigos televidentes que quieran cooperar para hacer posible el nacimiento aquí, que va a ser de ustedes. Cuando lo vean, se van a dar cuenta que ustedes cooperaron para este nacimiento. Poner unas figuras bien bonitas, grandes acá, como también las velas de Adviento. Entonces, aquí me dan el número de 230-80-11 para hacer sus donaciones. Y así como hicieron la donación para comprar los ornamentos, el cáliz, los tensorios, etc. Y todas las cosas que tenemos aquí, estamos ahora haciendo esta colectita para hacer posible, ¿verdad?, el nacimiento aquí en la misa matutina de FETV. Y gracias por anticipado, por su generosidad y por las donaciones que sabemos que van a otorgar, llamando aquí al teléfono de FETV. Y, bueno, felicidades también al diácono que hoy celebra su cumpleaños. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Con la intercesión de los apóstoles San Pedro y San Pablo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienden ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Venimos gracias a Dios. Amén. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es quien bautiza? Cristo es quien bautiza. ¿Quién es el que viene? Cristo es quien bautiza.